Cargada de patriotismo y compromiso se desarrolló la ceremonia con la cual quedó abanderada la delegación que representará la provincia de Granma en la segunda conferencia nacional del sindicato de trabajadores de la industria. La representación granmencia a la magnacita es la decimocuarta del país que se abandera y está conformada por 11 delegados, los cuales se comprometieron a representar dignamente a los más de 4.400 afiliados que tiene ese sindicato en la provincia. Es un alto compromiso hoy representar a los trabajadores del sector de la industria de Granma en un momento crucial para la economía cubana, conociendo las limitaciones que tenemos hoy en día, pero bueno, llevar nuestra voz, buscar alternativas, proponer soluciones para que la industria cubana se desarrolle que tanto lo necesita el país, así lo ha indicado nuestro presidente. Principalmente los compromisos que llevo de parte de todos los trabajadores, incluyendo los 13 talleres capacitados que poseemos en toda la provincia, es continuar contribuyendo a la exportación, sustitución de importaciones en lo que sea posible y con las limitaciones que tiene nuestro país en este momento. Sin duda que los principales problemas que vamos a discutir son los problemas que hoy están en la mira del país, en las prioridades del país. En primer lugar, el funcionamiento integral de la organización y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la participación de los trabajadores en la economía. Son muchos los temas que tenemos nosotros de industria hoy en función de la sustitución de importaciones, de incrementar los renglones exportables. Hoy hay muchas reservas que todavía tenemos que explotar y a partir de las dificultades que hay en el país, relacionadas en primer lugar con los financiamientos y ahora agravadas con los temas del combustible, pero los trabajadores han sabido dar una respuesta muy positiva en función del cumplimiento del plan y los compromisos. La segunda conferencia nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria sesionará en la capital cubana del 12 al 14 de septiembre próximo con representantes de todas las provincias para socializar las mejores experiencias, buscar alternativas a los problemas y contribuir con el esfuerzo de todos a la construcción de un país más próspero. Daréle a Díaz Borrero, en directo.